EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola mis queridos estudiantes, mi nombre es Jenny Huancaquizpe y soy su profesora de Biología-Geografía. Hoy vamos a avanzar un tema muy especial que es la anatomía del sistema circulatorio. ¿Alguna vez han escuchado los latidos de su corazón? Los latidos del corazón se pueden escuchar a través de un estetoscopio, que ayuda a amplificar el sonido de los latidos. También podemos verificar si nuestras pulsaciones están en buen estado tomando tres dedos de nuestra mano y colocando en la arteria radial. Podemos verificar el número de pulsaciones por minuto. Cuando sientas el pulso, cuenta el número de latidos en 15 segundos y multiplícalo por 4 para calcular tus latidos por minuto. Ten en cuenta que hay muchos factores que pueden influir en esta frecuencia cardíaca, incluidos los siguientes. Ser fumador, realizar actividad física, tener enfermedades cardiovasculares, tener el colesterol alto, las personas diabéticas. También influye la temperatura del aire y la posición del cuerpo, si uno está de pie o está acostado. También puede influir las emociones, si tú estás triste o estás muy feliz. Ahora, ¿qué es el sistema circulatorio? El sistema circulatorio o cardiovascular es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de su organismo elementos nutritivos, como los metabolitos, el oxígeno, el dióxido de carbono, las hormonas y otras sustancias. ¿Cuáles son los componentes del sistema circulatorio? Los componentes son el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón es un órgano muscular situado en la parte media de la caja torácica. Está formada por cuatro cavidades, que son dos aurículas y dos ventrículos. La función del corazón consiste en bombear la sangre por todo nuestro organismo y en especial a los pulmones. Ahora, los vasos sanguíneos son conductos encargados de transportar y distribuir la sangre por todos nuestros tejidos del cuerpo. Y está constituido por los siguientes elementos. Primero están las arterias, que son conductos elásticos de pared gruesa. Y está formada por tres capas. Una interna o endotelial y la media con fibras musculares y elásticas y la externa con fibras conjuntivas. Las venas son de pared delgada y están encargadas de transportar la sangre con poco oxígeno. Y presentan de igual manera tres capas. Una interna endotelial, otra túnica media más delgada y otra que es la externa que está formada por tejido conjuntivo. El siguiente componente son los capilares. Y estos van a ser vasos delgados encargados de comunicar las arteriolas con las venas. Estas se van ramificando y a medida que se van ramificando van adelgazándose y van a tener menor diámetro. Y a estas se les denomina arteriolas. Y se los llama de esta manera también capilares. Estos vasos son microscópicos. ¿Qué quiere decir microscópicos? Que se le pueden ver con un instrumento que es el microscopio. Ahora, esta tiene paredes que están formadas por una capa endotelial plana. Ahora, espero que te haya gustado el tema. Podemos reflexionar mucho cuidando nuestro sistema circulatorio. Ahora, yo te hago la pregunta. ¿Qué importancia tiene la circulación sanguínea en los seres vivos? Bueno, la circulación de la sangre es esencial para mantener un cuerpo sano. La sangre es responsable de transportar los nutrientes necesarios y las sustancias requeridas a todos los órganos, huesos, músculos y tejidos de nuestro organismo. ¿Qué cuidados debemos tener en el sistema circulatorio? Primero, debemos practicar ejercicios físicos de manera regular, por lo menos tres veces a la semana por 30 minutos como mínimo. Mantener un peso ideal con respecto a la edad y el sexo. Tener una dieta saludable. Consumir mucha agua. Ahora, para reforzar los conocimientos aprendidos, podemos realizar o puedes realizar en tu casa un mapa mental. Ya sabes que un mapa mental cuenta con una idea central, las ideas secundarias y también pueden incluir dibujos e imágenes que te van a ayudar a recordar lo aprendido. ¿Les gustó el tema? Hasta pronto. Se despide su profesora. Nos vemos en la siguiente clase.